A nivel departamental ya se anunciaron 5 quemados con pólvora en solo 5 días de diciembre. Empieza la recta final de este 2020 y a pesar de todo y de todo lo duro que hemos vivido, somos una región de gente alegre y fiestera. Nos preparamos para despedir el año y celebrar la vida. Por eso hoy quiero pedirles a los vallecaucanos que reflexionemos acerca del uso de la pólvora. En manos de personas inexpertas, la pólvora es un riesgo para nuestros niños, para los adultos mayores y para nuestras mascoticas, que se afectan con el uso de estos elementos sin responsabilidad. A nuestros alcaldes, que siempre nos acompañan en todas estas acciones por el bienestar de los ciudadanos recordarles el decreto que hemos expedido para adoptar medidas que protejan a sus comunidades del uso inadecuado de la pólvora. La gobernadora expresó que espera un fin de año sin quemados en los hospitales por pólvora. La situación ya preocupa a las autoridades, pues apenas inicia diciembre y ya se registran lesionados. Tenemos a 5 de diciembre cuatro personas quemadas, una en Cali, una en Tuluá, una en Buga y una en Bugalagrante. Tenemos uno anterior al 1 de diciembre, es un niño que se quema con unos totes. Tenemos quemaduras de segundo grado que producirán su deformación. Lo importante creo es que en cinco días cuatro quemados. En la temporada de diciembre normalmente se registra un aumento en la ocupación de UCI por diversos motivos, como intoxicados, accidentados, quemados y ahora este año se le suma el COVID, por lo cual se espera en este mes una sobreocupación. Adicionalmente tenemos dos días seguidos con más de mil personas con COVID en el departamento. Lo que de alguna forma está demostrando los informes que se les han hecho, en que estamos anticipándonos al incremento del número de casos y pidiéndole a los vallecaucanos comportamiento ejemplar para disminuir el contagio de esta enfermedad que aún produce un número importante de funciones que equivalen al 50% de las personas que entran a la UCI. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.